Y ahora, los clásicos en la historia. En 1970, la cantante Janis Joplin es encontrada muerta en el Landmark Hotel, en Hollywood, después de una supuesta sobredosis accidental. Para 1975, Pink Floyd consigue el número uno en Gran Bretaña con el álbum When You Were Here. Los hombres de la portada eran los dobles de riesgo Danny Rogers y Ronnie Rondell. Este último se quemó el bigote durante la sesión de fotografías. En 1980, Queen consigue el número uno en Estados Unidos con Another One Bites the Dust. En 2005, muere Mike Gibbons, quien fuera baterista del grupo Bad Finger. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM